Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy responderé vuestras dudas sobre los estudios. Bueno, pues antes de nada, como en este vídeo se van a tratar diversos temas de los cuales no soy experta, me gustaría recomendaros que vayáis a algún profesor o al coordinador de vuestro colegio o al orientador, si es que hay en vuestro colegio, al psicólogo o lo que sea, para que ellos mismos os orienten entre qué bachillerato escoger, qué es lo mejor para ti, qué debes estudiar, etc. ¿Vale? Quiero dejar esto claro porque a lo mejor me equivoco en algo, a lo mejor digo una información errónea y por favor, si lo hago y sabéis que lo he dicho mal, dejádmelo en los comentarios, eso para empezar y para seguir, disculparme de antemano porque, repito, no soy experta, yo voy a tratar de ayudaros lo máximo posible porque sé que muchos de vosotros tenéis inquietudes sobre esto porque me habéis hecho infinitas preguntas sobre todo este tema de qué bachillerato lejo, me voy por ciencias o por letras, qué carreras cojo, no sé qué... Entonces, como ya he respondido muchas por muchos comentarios de diferentes vídeos que podéis ir viendo porque si bajáis a los comentarios en cada uno de los vídeos hay preguntas sobre esto. Así que he decidido que iba a hacer un preguntas y respuestas para englobarlas todas en un vídeo y cuando tengáis dudas de este tipo, remitiros a este vídeo. Así que nada, ahora sí que sí que sí. ¿Otra vez con el sí que sí que sí? ¿En serio? Ahora sí que sí y sin nada más que decir, comenzamos con el vídeo. Vale, las preguntas las he hecho por el apartado de YouTube que se llama Comunidad, es este de aquí. Y voy a acercar esto, bueno, es este así, porque muchos no sabéis que exista a lo mejor, pero mirad, se hace así. Os vais al inicio, ¿vale? Donde pone esto de mi canal, que pone ahí el banner, la foto de perfil y eso. Y le dais una, dos y tres. Y aquí ya estamos en Comunidad. Siempre pongo publicaciones de cuando subo un nuevo vídeo, de votaciones, si queréis el vídeo a las 6, a las 8, a las 9, a las 10. Si queréis un vídeo antes que el otro, cosas así. Hago muchísimas publicaciones, estoy aquí todo el día con mi Instagram, que os lo dejo por aquí, por cierto, mi Instagram. Y nada, eso, que aquí es donde he preguntado que me dijeseis preguntas. Bueno, preguntado no, he pedido que me dejases preguntas. Y ahora sí que sí que sí, otra vez con el sí que sí que sí. Hola Nuria, ¿qué te pasa? Gracias. Empezamos con el vídeo con las preguntas. La primera es, ¿podrías hacer un vídeo organizando el archivador? Ese ya lo tengo, que fue el primero que subí en esto de la vuelta a subir vídeos. Y te lo dejo por aquí, Ainara, porque se ve que te ha pasado, pero ya lo tengo. El siguiente es, ¿si quieres hacer psicología, lo podría hacer también por ciencias sociales en vez de las puras? A ver, cuando tenéis dudas así, yo lo que hago para contestaros es meterme, meterme no, meterme en una tabla de ponderaciones, que se hace de la siguiente forma. O sea, se mira de la siguiente forma. Os vais a Google o al Safari o al buscador que tengáis en vuestro móvil y ponéis ponderaciones de la universidad bla bla bla, la de vuestra ciudad, si sois de Sevilla, ponderaciones de la universidad de Sevilla, si sois de Murcia como yo, ponderaciones de la universidad de Murcia o de la UMU o como sea, ¿no? Y básicamente lo que te aparecen son tablas así, que lo que te dicen es cuánto te pondera en la selectividad cada asignatura, cada adaptativa de las que hagas. A mí, uy, vale. A mí, por ejemplo, como yo he buscado en la de Murcia, a ver, no sé si esto variará mucho, depende de la universidad que sea o qué, no lo sé, porque yo solo he buscado en la de Murcia y en la de Sevilla, no he buscado en otras, pero a mí, por ejemplo, en la de Psicología, que era la duda que tenía esta chica, o este chico, no sé qué es, es una chica, María. Vale, si buscan Psicología, que está, aquí indica, a ver si la encuentro porque la busco antes y ahora no la veo, aquí, vale, aquí indica que se hace por ciencias de la salud, pero si nos vamos a las ponderaciones de las diferentes asignaturas, podemos ver que, por ejemplo, Historia y la filosofía, que es una asignatura de Ciencias Sociales y Humanidades, le ponderaría dos puntos, es decir, que puede llegar a un 20 en la selectividad, o sea, un 20, perdón, que puede llegar a un 14, que he visto aquí 20, porque pone 20, que puede llegar a un 14 en la selectividad. Luego, también le pondera 20, o dos puntos, Economía a la Empresa, que es de Ciencias Sociales como yo, también le pondera 20, Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales, y luego Química y Biología, que esas sí que son de Ciencias. Por tanto, yo te diría que sí que te puedes apuntar a Ciencias Sociales y luego apuntarte a una carrera de Psicología. Es que estoy viendo todo el rato como que estoy desenfocada, pero no estoy enfocada. Bueno, te recomendaría eso, pero, de todas formas, habla con tus profesores. Ya te digo, mi opinión es que sí que te puedes meter a Ciencias Sociales y luego meterte a Psicología, aunque aquí marque que es una carrera de Ciencias de la Salud. Así que no sé. Pero repito, mi opinión es que te puedes meter por Ciencias Sociales. Luego, ¿qué me recomiendas estudiar si quieres hacer Psicología? Mira, otra vez Psicología, no la había visto la pregunta. Pues eso, te recomendaría o Ciencias Sociales o Ciencias de la Salud, porque como ya he dicho, puntúan. Tanto Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Economía de la Empresa, Química y Biología, lo mismo. Así que creo que os podéis meter por la rama de Ciencias Sociales, pero preguntadlo con vuestros profesores para afirmarlo del todo. Luego, ¿puedes hacer un cuarto de la ESO de Ciencias y si no te gusta cambiarte a letras en bachillerato sin mucha dificultad? Y al revés, si te quieres pasar de Ciencias a Letras, puedes hacerlo perfectamente sin ninguna dificultad, no te va a costar nada ni nada. O sea, ya te lo digo yo. Ahora, si te quieres pasar de Letras a Ciencias, a ella no te lo recomendaría. De hecho, en mi colegio nadie ha hecho eso. Muchísima gente ha hecho lo de pasarse de Ciencias a Ciencias Sociales en bachillerato y no ha pasado nada. Han sobrevivido y han sacado buenísimas notas. Ahora, lo de pasarse de Letras a Ciencias, eso nadie lo ha hecho. Así que yo no te lo recomendaría, pero a lo mejor si te empeñas mucho y pones mucho esfuerzo, pues igual te lo sacas. Pero vamos, sería una matanza, la verdad. ¿Cuál es la asignatura que más te ha aportado este año? La que menos... Yo creo que la que más me ha aportado ha sido inglés, porque gracias a este año me he sacado el B2 de Cambridge. Y la que menos, pues sería religión, por ejemplo, por decirte algo. Me gustan todas las carreras. ¿Qué hacer? Vale, esto es un pedazo de dilema, Pedro. O sea, a mí también me gustan muchas carreras. Yo veo, por ejemplo, a un médico, si van a ser médico. Yo veo a los bomberos, si van a ir a ser bomberos. Veo a la policía, a mí me encantaría ser policía. La vida es muy dura. Pero yo te diría que, sobre todo, te orientes por las asignaturas que en el colegio más te gustan. Por ejemplo, si te encantan matemáticas, pues a lo mejor es que tienes algo que ver ahí con las matemáticas si podrías estudiar algo relacionado con las matemáticas. Si te gusta economía, pues igual es que estás de este a estudiar economía, ¿sabéis? Si, por ejemplo, ya directamente no te gusta física o no te gusta química o las asignaturas en general de ciencias, pues, chico, pues medicina no vas a estudiar, ¿vale? Así que oriéntate sobre todo por las asignaturas que esté dando que más te guste. Esa es mi opinión. Pero ya te digo que es que a mí también me pasaba lo mismo. Bueno, luego, ¿has estudiado muchísimo este año? No. Muchísimo de decir, madre mía, qué año más mal he pasado. No, no. Solo ha sido en historia, que ahí sí que he estudiado un montón, aunque el día de antes ya lo dije, pero en las demás no he estudiado. Es que además, no es que este año no haya estudiado, es que en ningún año he estudiado mucho. Entonces, pues es lo que he tocado. Pero sí que es cierto que el año que viene, tengo miedo por eso, de que no he estudiado mucho. A ver, no he estudiado mucho. Voy a aclarar. No es que no haya estudiado mucho, porque soy una vaga, porque no me gusta estudiar o cosas así. No he estudiado mucho porque no me ha hecho falta estudiar mucho. Porque yo en un examen de matemáticas, como hago los deberes todos los días, puedo llegar el día antes del examen y repasar una hora y ya me lo sé, el examen entero. Puedo llegar a economía, mirarme los apuntes dos horas y me sé el tema entero. Y eso para mí no lo he estudiado mucho, obviamente. Así que, no he estudiado mucho, repito, porque no me ha hecho falta. Así que, pues si llevas los deberes al día, me estás atento en clase, no tendrás que esforzarte mucho los días antes del examen. Si eliges el social, ¿tienes mates? Si es así, son muy difíciles. Gracias y un beso, guapa. Un beso, Paula, a ti también. Y sí, en el social están las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que no son las mismas que las matemáticas que dan los de ciencias de la salud y los de ciencias tecnológicas. Y no, no son muy difíciles. Son como los de cuarto de la ESO, un poquito más difíciles, pero porque tienen un poquito más detemario. Pero vamos, no se nota mucho la diferencia. Siguiente. Si quieres estudiar negocios internacionales, ¿podría hacer el de Humanidades? Pues también os recomiendo que os vayáis a esto de las doble ponderaciones que hay en cada universidad. Y tú me has dicho negocios internacionales, que esa no la he encontrado en esa carrera, pero he encontrado relaciones internacionales que a lo mejor es eso a lo que te refieres. No lo sé. No tengo ni idea. Pero en Relaciones Internacionales he visto que le ponderan todas las asignaturas un 20. O sea, dos puntos. O sea, que podrías llegar al 14 en selectividad. Tanto el artístico, como el humanístico, como el socialístico, voy a decir. Como el de sociales, como el de la salud y como el tecnológico. O sea, los cinco bachilleratos que hay. Así que yo creo que te podrías meter en el que quieras, básicamente. Pero es que no lo sé, porque como me has dicho negocios internacionales, no sé muy bien. También te digo, si es negocios, supongo que implica economía. Y si implica economía, te recomiendo que te metas a la social. No sé tú cómo lo verás. Pero obviamente en Humanidades no se da ni economía, ni se da matemáticas, ni nada. Y en negocios internacionales, como va de negocios, pues supongo que también se darán matemáticas y economía. Así que te recomiendo que te metas al social. Pero tú ya, si no se te dan bien las matemáticas o algo, yo qué sé. Es que si no se te dan bien las matemáticas, en verdad tampoco entiendo por qué te metes a una carrera como de negocios. Pero bueno, no sé. Yo te recomendaría que te metieses al social. La verdad. Siguiente dice, ¿Crees que merece la pena ir a un bachillerato por salidas? A ver, esto es una pregunta que me raya mucho. Porque yo nunca me he informado sobre ciclos superiores o formación profesional o cosas así. Nunca me he informado de nada de eso. Pero 0%. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que de esto no te podría hablar mucho. Pero sí que es cierto que te digo, a ver, desde pequeños nos han educado con que después del colegio va a la universidad y después pues un máster si quieres, ¿no? Pero siempre sobre todo nos han dicho que después del colegio va a la universidad. Y no. No. O sea, eso no es verdad. También de hecho te puedes salir de la ESO a hacer una formación profesional o cosas así. O sea, que tampoco tienes por qué hacer bachillerato. Pero yo sí que te digo que, obviamente, ahora mismo, como está el asociado hoy en día, como está el mundo, en todos los negocios piden carreras, piden dobles grados, piden 20 carreras, piden muchos idiomas, piden mucha cosa. Así que te digo, si tú, por ejemplo, eres una crack en la peluquería, te encanta la peluquería, te gusta mucho la mecánica o la formación profesional que sea, te digo, oye, pues mira, no te vas a meter en una carrera para agudiarte y para amargarte si en verdad tú estás destinada a hacer una formación profesional de peluquería, de mecánica o de lo que sea. Pero, si te gusta, por ejemplo, el derecho y lo que te da miedo es que tienes mucho que estudiar y no quieres meterse a una carrera simplemente porque hay mucho que estudiar, te digo, mira, el que algo quiere, algo le cuesta. Así que, por mucho que tengas mucho que estudiar, métete a una carrera porque es lo que te van a pedir, ¿perdir? es lo que te van a pedir el día de mañana. Pero sí, recomiendo meterte a un bachillerato por las salidas porque, pues eso, luego puedes ir a la universidad, pero, también te digo, pues eso, que, a ver, no, es que también voy a decir, se me ha olvidado, pero es que también, aun haciendo una formación, pues sí, ¿hola? Aun haciendo una formación profesional también puedes meterse a una carrera, o sea, que, que, vamos, que sí, que por supuesto te puedes meter a una carrera, pero es eso que, yo que sé, si no te metes a un bachillerato porque hay mucho que estudiar, pues métete a un humanístico, que, dicen que es como el que menos hay que estudiar porque a lo mejor se te dan mal las matemáticas, yo que sé, es que como tienes 5 bachilleratos puedes elegir entre lo que se te da bien. O sea, si no te gustan las matemáticas, métete a un artístico, a un humanístico, si te gustan las matemáticas, pero también te gusta la economía, pues métete al social, si te gusta la biología, pues métete al de la salud, ¿sabes? Así que yo creo que sí que recomiendo que te vayas a un bachillerato para luego irte a una carrera, pero vamos, que repito, que te puedes meter a una formación profesional y luego irte a una carrera tan a gusto, tan feliz y como los demás, así que ya está. Y la última pregunta dice, ¿cómo escoger entre letras o ciencias si te gustan las dos? A ver, I feel you, I feel, ah mira, acaban de poner otra pregunta, así que, vale, pues esta es la penúltima porque han puesto otra hace dos minutos. I feel you, porque yo tenía la misma duda en tercero de la ESO, bueno, miento, no tenía la misma duda porque yo tenía claro que quería estudiar, pero sí que es cierto que a veces decían haber hecho bien, no sé qué, porque yo también, a mí también me gustan las ciencias, pero mi respuesta es, a ver, ¿qué quieres estudiar en un futuro? O sea, cuando termine el bachillerato, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una carrera de ciencias, una carrera de sociales, una carrera de humanidades, una carrera de artes? ¿Qué quieres hacer? Si te gusta la medicina, pues métete a ciencias, si te gusta el derecho, métete a ciencias sociales, si te gusta la filología, pues métete a uno humanístico, si te gustan las bellas artes, pues métete a uno de artes, ¿vale? Eso es lo primero, ahora si me dices, igual que el chico de antes, es que me gustan todas las carreras, no sé qué, yo te digo, métete a un cuarto de la ESO de ciencias, ahí te aclaras tus ideas, y ya ves si te siguen gustando las ciencias, o igual porque el nivel se te apelotona mucho, y no puedes con ese nivel, deciden meterse a unas ciencias sociales, o igual dices, anda pues, me encantan las ciencias, pues voy a seguir por ciencias, y haces un bachillerato de ciencias. No sé si te resuelto la duda, espero que sí, creo que sí, pero que sí, que te metas a un cuarto de la ESO de ciencias, y ahí decides, ese sería tu año de transición, para decidir qué quieres estudiar en el bachillerato. Y la última pregunta de así que sí, dice, ¿qué recomiendas hacer? ¿Eso que te guste más, o lo que se te dé mejor? ¡Wow! ¿Eso que te guste más, o lo que se te dé mejor? Por supuesto, lo que te guste más. O sea, está clarísimo. Porque si tú eres una chan, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la... Perdón. A mí se me da muy bien física y química, pero a mí no me encanta la física y química. Entonces, ¿qué hice? Pues no hacer física y química, aunque se me diese bien, porque tengo que hacer algo que no me gusta. No, es obvio. Te voy a decir siempre, 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 haz lo que te gusta. Haz lo que te gusta, no lo que se te dé mejor. Si se te da muy bien la peluquería, ¿por qué te tienes que meter en una formación profesional de peluquería? Si lo que te gusta es el derecho. O sea, es una tontería, ¿no? Quiero decir, puedes tener la peluquería, por ejemplo, como hobby, ¿no? Respuesta final, haz siempre lo que te guste. Fin. Fin. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, si es así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestras amigas, para que también vean este, preguntas y respuestas sobre los estudios, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora, como siempre, al final de los vídeos, me gustaría saludar a una persona que se llama Marta Fuentes, así que, un besazo precioso, y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.